Sobre el tema de las vacunas y las medidas en esta nueva fase, en Europa, por suerte en España todavía no, contra el COVID, de verdad, es difícil mantener la cabeza fría, ¿eh? ¿Cómo puede haber, en esta parte rica del mundo, en esta parte supuestamente la más desarrollada, tanto Miguel Bosé por ahí suelto? De verdad, conociendo los ratios que dice la ciencia, no la política, ¿qué dice la ciencia sobre el efecto del coronavirus entre los vacunados y los no vacunados, tanto en hospitalización, como en contagios, como en UCI, como en muertos? ¿De verdad se sigue defendiendo la no vacunación por si nos meten un microchip? ¿De verdad seguimos así? Yo no sé legalmente cómo se puede hacer que la vacuna sea obligatoria en un caso de pandemia, pero debería plantearse, ¿eh? Yo insisto, no sé en qué artículo de la Constitución encaja eso, pero a nadie se le ocurre en una cabeza sensata, como si no hubiéramos aprendido nada en estos dos años, que sigamos con ese debate en X porcentaje de la población. En el centro de Europa mucha, aquí por suerte poca, pero me da igual, porque la pandemia es global. Claro, yo entiendo que es políticamente incorrecto, ¿no? Pero tenemos que pagar nuestra hostelería, tienen que pagar nuestros empresarios, tienen que pagar nuestra economía la insensatez ante una pandemia global, que lo que pase en Alemania, en Austria o en Francia nos va a afectar seguro aquí en España. Es más, cuando uno de estos espabilados de los microchips, cuando caiga enfermo, se contagia e ingresa en el hospital y en la UCI, ¿tenemos que pagarle nosotros? ¿La Seguridad Social tiene que pagarle el ingreso de su irresponsabilidad? Insisto, no lo entiendo. Estamos mucho más subdesarrollados de lo que pensábamos. Sí. La vacuna obligatoria, no sé cómo, ya. La vacuna obligatoria, no sé cómo, ya.